Hebron TV, canal 97, de Global TV Presenta, mensaje de la palabra de Dios No necesitamos hablar de nadie, nosotros necesitamos ayuda Dando las órdenes, puede ser un buen atleta, tiene que aprender a seguir instrucciones Acompáñanos y descubre que sí podemos ser obedientes El amor humano es solo una sombra del amor de Dios ¿Me amas más que estos? Nada se puede comparar con el poder de esta palabra hablada del corazón No aprenda a tener un principio de estar abierto Dios te puede decir camina por aquí y después si te no, cámbiame por aquí ahora Tú no puedes decir no señor, es por aquí porque tú lo dijiste No, porque el Dios es Él Y el dador de la ley es Él Y Él es que dice lo que Él quiere que hay que hacer Tú no le vas a decir a Él Hermano, es importante hermano saberse la Biblia Importante Porque a través de la Biblia es que nosotros logramos conocer y hablar y defendernos y lograr la salvación Hermano, pero si no sabemos la Biblia y no obedecemos, no estamos haciendo nada No estamos haciendo, estamos lo mismo que el joven rico De que le servía a todas las épocas de cosas y nada Es mejor la obediencia Es mejor la obediencia hermano La obediencia Los errores no son para justificarlos Son para reconocerlos Nadie que no reconoce un error podrá cambiar Nadie, absolutamente nadie Es que mi cuerpo no puede llegar al cielo porque son pecaminosos Eso hay que entenderlo Amén Usted así como está y así como estoy yo, no podemos ir El Señor nos transformará Para tener ese cuerpo celeste Y que va a estar juntamente con Él Amén Por eso nuestra lucha es diaria Nuestra lucha es día a día Hermanos, todos los días llegan tentaciones Amén Hebron TV Un canal dedicado a cambiar vidas Cambiar naciones Cambiar al mundo Televisión por cable que edifica Hebron TV Un canal de medición